Tu futuro todavía no ha sido escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú te formes. Así es que háganse uno bueno, para los dos. Es un hombre grande y fuerte. Jamás me liería con él. Por eso le voy a recordar a tu nombre. Y si sabes cuánto vales, tal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor. Si alguien ora por paciencia, cree que Dios te dará paciencia o le dará la oportunidad de ser paciente. Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. ¿Eh? Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo, ¿entiendes? Entrena, pelea, con más fuerza que los otros chicos. Y ganarás, lo superarás. O sigue haciendo lo que haces y termina como un vago en las calles. Puedes hacerlo, Louie. Solo debes creer que puedes. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, porque se acuestan con modelos. No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas. Porque buscan sus sueños. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Me entiendes? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. El sufrimiento te hará más fuerte. Si te das la oportunidad de sentirlo, de aceptarlo, te volverá más poderoso del que puedas imaginar. Es el regalo más grande que tenemos, soportar su dolor sin quebrarnos. Las cosas suceden por azar, sin ninguna razón. Pero crean oportunidades, no hay. Y aprendes de esas oportunidades hasta cuando fallas. La cuestión es, ¿puedes reconocer la próxima oportunidad cuando se presente? Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! ¡Me goce con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido! ¡Bronka, avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! Las personas que no llegan muy lejos, te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. No te enfoques tanto en donde prefieres estar. Te olvides sacar provecho de en donde estás. Cualquier situación que se nos presente, cualquier batalla interna que lidiemos, siempre podemos elegir. Somos lo que nosotros elegimos ser. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? ¡Así es como se gana! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Venga, Brock! Estás en la zona de la notación. ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡V600, ¡V100!